personas que se contagiaron con esa enfermedad. Una de las noticias que comienza abriendo este noticiero tiene que ver con España. España repunta a los datos que da China en número de fallecidos al sumar 3.434 muertes. El Ministerio de Sanidad ha confirmado este miércoles un total de 47.610 casos positivos con coronavirus, 7.939 nuevos, un 20% más que en las últimas 24 horas y un total de 3.434 fallecidos en España, 738 más, lo que supone un aumento del 27.3 y sitúa a España por encima de China con 3.281 muertes, según ha informado el departamento que dirige Salvador Orila. Hoy además 3.166 pacientes en la UCI y 5.367 personas que ya se han recuperado del COVID. Ahora bien, China registra menos de 4.500 contagiados de coronavirus activos. La autoridad sanitaria china anunciaron el día de hoy que el número de infectados por el SARS-CoV-2 activos en el país asiático es de 4.287 y continúan en una rápida trayectoria, a pesar de que se siguieron los, se siguen registrando nuevos casos. La Comisión Nacional de Sanidad informó que hasta la pasada medianoche del día martes se diagnosticaron 47 nuevos contagiados, todos ellos, según China, viajeros procedentes del extranjero y cuatro muertes. En otras noticias también internacionales tienen que ver con el príncipe Carlos dio positivo en COVID-19. El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, dio positivo. Se encuentra bien, informó este miércoles en su residencia oficial en Clare's House. El Carlos, príncipe de Gales, de 71 años, está presentando síntomas leves. Por lo demás, dicen sus cercanos que está con buena salud. Su mujer, la duquesa de Cornels, de 72 años, dio negativo. En otras noticias también, pero en América, Bolsonaro califica al COVID-19 de gripecita y critica el confinamiento. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió este martes que su país dejó atrás el concepto de tierra arrasada ante el coronavirus y dijo que no hay razón para confinar a la población, por lo que volvió a calificar el COVID-19 de gripecita. El virus llegó y en breve pasará, manifestó el líder brasileño en un pronunciamiento transmitido en cadena de radio y televisión en el que subrayó que la vida debe continuar, los empleados tienen que ser mantenidos y el ingreso de las familias tienen que ser preservados. En otras noticias desde Estados Unidos, Bill Gates insta a que los Estados Unidos cierre definitivamente para vencer el COVID-19 en vez de seguir trabajando. El cofundador de Microsoft, Bill Gates, considera que Estados Unidos dejó pasar su oportunidad de controlar el brote del nuevo coronavirus sin tener que optar por la paralización del país porque el gobierno no actuó lo suficientemente rápido en las primeras etapas de la pandemia. En una entrevista en vivo, el programa Ted Connacht, el magnate asegura que Estados Unidos debió haber estado en aviso desde enero y que los primeros casos de COVID-19 fueron reportados por primera vez en China a finales de diciembre, aunque el virus pudo haber existido antes sin ser detectado. En cuanto a Bill Gates, quiero hacer un alto, por allí hay una modelo de nombre Ruby, que está haciendo énfasis, le echa la culpa, ella vio la película de los Simpsons, la comiquita donde salen los empresarios planificando esto y entonces se arma una película y está sembrando psicoterror. Ella dice que advierte del psicoterror, pero ella es la que está sembrando el psicoterror. Esta joven muestra por allí un empaque de una empresa de Clorox, donde hace énfasis a que en la etiqueta aparece que existe el COVID humano y que el coronavirus humano y que el Clorox servía para mantener las regiones limpias y es un paquete que fue hecho en el 2019 a en agosto del año pasado o en mayo del año pasado o algo así y entonces desde el año pasado aparecía en la etiqueta y ella dice que tiene que ver con Bill Gates, que Bill Gates es uno de los que estaría, habría organizado la creación del coronavirus. Ella le quita la culpa a China y dice que se hace mostrar a China como una víctima cuando sería Bill Gates el que presuntamente habría planificado porque él en 2015 hizo un llamado a todo el mundo diciendo que se prepararan para las guerras del futuro, que las guerras futuras serían bacteriológicas, serían clínicas, que esta no es la primera pandemia que va a venir, que van a venir otras pandemias más fuertes que esta y que por consiguiente debemos preocuparnos en eso. Y entonces él ya hace énfasis a que sería Bill Gates el que creó el caos y sería el personaje de los Simpsons que hizo la idea de crear este virus con el propósito de, qué sé yo, de manejar el mundo, de acabar con la población. Bueno, es un video bastante fantasioso y lo más triste y lamentable es que la gente lo ve y como toma parte de verdades y le agrega un montón de mentiras o de elementos sin fundamento, pues la gente se lo cree. Una de las explicaciones científicas que dan es que el COVID, el coronavirus o el COVID como tal, si existía el coronavirus comenzó como una infección de animales, comenzó con el murciélago, después pasó a los diferentes animales, entre esos el cerdo, pero según varios médicos especialistas dicen que el COVID o el coronavirus como tal siempre ha existido, lo que pasa es que no se había estudiado y por eso cuando sale en China, cuando se da en China el estudio del coronavirus, Estados Unidos se le adelanta y lo patenta, pero no es el coronavirus que conocemos hoy y que está infectando el mundo. Es un coronavirus que es una especie de alergia que se transmitía del animal al hombre y que obviamente pues tiene una sola cepa de enfermedad. Yo ya les he hablado que hay un personaje que en internet explica las cuatro o las cinco cepas que contienen el coronavirus y que es un arma bacteriológica que fue modificado en Wuhan, en China, con pruebas y todo. Entonces yo ya les dije que contactarán por internet y buscarán a Alex Batman, quien explica con bases, con pruebas en mano de que realmente pues esto salió. Ahora esta señora, pues esta joven se hace viral porque menciona que el papelito, lo de Clorox aparece allí que dice contra coronavirus humano. Entonces ella hace y se inventa la película y se mete en el papel de los Simpsons y encaja la cosa, pero obviamente ¿quién cree que una persona como Bill Gates o su esposa iban a inventar una enfermedad con el propósito de extinguir a la humanidad? Una persona que ha dado 100 millones de dólares para atacar el coronavirus, una persona que ha estado en la vanguardia, prediciendo o adelantándose lo que podía pasar, podría ser culpable. Por ejemplo, si yo le digo usted tenga cuidado que al niño se le puede caer de la silla, ya por eso usted me va a acusar a mí y va a decir que yo lo trate de lanzarlo de la silla. O sea, yo, eso no cuadra por ahí. Bien, esto es para que estén pendientes y no se metan películas raras en la cabeza. En otras noticias internacionales, Irán registró un récord de 2.206 nuevos casos del COVID en un solo día. El Ministerio de Salud iraní ha confirmado el 25 de marzo que ese país registró un récord de 2.206 nuevos infectados en las últimas 24 horas. Ir tiene un total de infectados de 27.017. Se han registrado 143 muertes por esa enfermedad y el número de fallecidos actualmente en Irán es de 2.077. Lo indicó el representante del Ministerio de Salud de la República Islámica, Iraleza Bafzadeh, según citó la empresa de noticias Reuters. Y la última noticia internacional tendría que ver con que detectan 163 nuevos casos de coronavirus en Rusia. Durante las últimas 24 horas, Rusia registró 163 nuevos casos de infección, afirmó el miércoles la viceprimera ministra de Rusia, Tatiana Golikova. De esta manera, la cifra total de contagiados en Rusia es de 658. En 55 regiones del país se han detectado casos positivos, al mismo tiempo que el número de pacientes que se han recuperado ha sido de 29, mientras que 112.000 personas todavía están en aislamiento bajo información médica. También quiero informar que el número de fallecidos hasta la fecha por el coronavirus a nivel mundial es de 456.000. Ante este número, que la gente se asusta, quiero compartir un número también bastante positiva. Hay 100.150 recuperados. La gente siempre habla de lo negativo, pero no habla de lo positivo. Lo que representa un 21.96% de la tasa mundial. Hoy comienzan a aplicar las vacunas en los Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene un cierto número de personas recuperadas. Aplicándole acitromicina con una mezcla de hidroxicloroquina. Que son unos medicamentos utilizados para atacar la malaria. Se descubrió, la cepa más importante del coronavirus es la malaria. Y es la que está matando más, porque es la que ataca el sistema inmune. Por esa razón, están aplicando, gracias al acuerdo entre varios científicos y Donald Trump, hoy comenzaron la aplicación de la acitromicina con la hidroxicloroquina en varios estados de los Estados Unidos. Y esperan resultados en 24 a 48 horas para automáticamente empezar a aplicar ese medicamento en el resto del mundo. Ya esta batalla la comienza a ganar Donald Trump. Mientras esperamos, los otros países que ya supuestamente están trabajando en pro de una vacuna única, como es el caso de Israel, que se está moviendo hacia ese proyecto. Bien, hasta aquí la información el día de hoy, 25 de marzo de 2020. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Déjame tu comentario en la caja de comentarios. Como siempre, un abrazo rompecostillas, se les quiere mucho.